Música Eres mi bien, la ilusión de mi vida Eres la luz, que dio en mi corazón Dime una vez, por favor que me quieres Yo siempre esperaré, y siempre te diré Eres mi único amor Música Quiero brindarte mi vida Que triste y herida, solo, solo es para ti Quiero tenerte en mis brazos Que como dos lazos, te unirán a mi Quiero beber de tu boca La sangre que brota, de tanto besar Luego mirarme en tus ojos Cuando ya estén rojos, de tanto llorar Ay mi vida, mira que sufro por ti No, 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 no puedo Continuar lejos de ti Quiero beber de tu boca La sangre que brota, de tanto besar Luego mirarme en tus ojos Cuando ya estén rojos, de tanto llorar Luego mirarme en tus ojos Cuando ya estén rojos, de tanto llorar La sangre que brota, de tanto besar No, 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 no Yo siempre... Ella no, 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 no